No puedes soñarme y te mato soñarme Aquí me encuentro encerrado en este cuento Pretendiendo no sentirte todo el tiempo Tú bien sabes lo que siento Acá me estoy enloqueciendo Pero está bien si te quieres marchar Pero está bien si te quieres alejar Pero nunca olvides que Yo siempre sabré la verdad No puedes olvidarme Y te mato extrañarme Aunque lo niegues si pretendes no estar mal Y no voy a engañarte Yo pretendo olvidarte Pero te pienso siempre en esta soledad Y puedo olvidarme Y te mato extrañarme Y puedo olvidarme Y te mato extrañarme Otra noche, otra historia Perdido en la misma gloria Intentando olvidarte Acompañado pero a solas Los segundos se hacen horas Pero está bien si buscas a alguien más Pero está bien No te voy a juzgar Aunque tú bien sabes que En tus sueños siempre voy a estar No puedes olvidarme Y te mato extrañarme Aunque lo niegues si pretendes no estar mal Y no voy a engañarte Yo pretendo olvidarte Yo pretendo olvidarte Pero te pienso siempre en esta soledad No puedo olvidarme Y te mato extrañarme No puedo olvidarme Y te mato extrañarme Y te mato extrañarme Gracias por ver el video.